Tengo un recaudo para ti. Usted dirá. Lo mejor de la Belle Epoque llega a 8 Madrid. ¿Pero qué me dice? Lo sé de muy buena tinta. A lo que iban. Muy clarito y muy breve. Una colección de películas que te harán viajar en el tiempo. Naturalmente. Todos los días. Y con gancho. Que no creas que es poco. Para que disfrutes de la elegancia y refinamiento de una época de esplendor. Yo quiero algo más expresivo, más apasionado. No digas más. Si lo que quieres es vivirlo en persona, ven y casi en Belle Epoque. ¿Qué es eso? Un evento que rinde homenaje a ese estilo de vida. Ah, has oído, Alfonso. Cine de playa, exposiciones, espectáculos musicales y teatrales, un gran desfile y hasta juegos artificiales. Vamos, que lo reúne todo. Será un acontecimiento social. Del 30 de agosto al 5 de septiembre tienes una cita con el Benicashim Belle Epoque. Aquí, en el Mediterráneo. Pues allí nos veremos.